Más de 5.720.000 ejemplares entre revistas y ediciones especiales, en 1.144 semanas. La revista cinematográfica cumple 22 años y queremos celebrarlo con vos. Te premiaremos para que sigas creciendo con nosotros. Anúnciate en nuestras 5 ediciones especiales y participa en la rifa de 6 meses de pauta gratis. Gracias por permitirnos crecer juntos. Revista cinematográfica, la única, la exclusiva, la original, la del ticket en la portada. Aplican restricciones.